Bienvenida, mi amor. Sigue el hilo rojo. ¡Ay, mi gordito! ¡Qué hermoso! ¡Como siempre! ¡Tan romántico! ¡Ay, mi gordito! ¡Como siempre! ¡Tan detallista! ¡Gordito, ¿dónde estás? Bueno, me dijo que sigue el hilo. Yo voy a seguir el hilo. ¡Mi vida! Últimamente no la hemos pasado muy bien. Por eso te he preparado esta sorpresa. ¡Limón dulce! ¡Mi fruta preferida! ¡Deliciosa! ¡Banana! ¡Qué rico! ¡Ay, mi fruta preferida! Y lo que me encanta comer en todo momento, en cualquier lugar y a cualquier hora. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Está delicioso! ¡Mmm! ¡Mmm! Mi amor, esta cita va a ser excelente. Gracias por estar a mi lado siempre. ¡Ay, gordito! ¡Naranja verde! ¡Naranja verde! Con su agriura corto todas esas ganas de comerme a mi gordito hermoso. ¡Yo sigo la flecha! ¡Sí, sigo la flecha! ¡Oh! ¡Sigue la flecha! ¡Oh! ¡Guayaba! ¡Tan delicada como sus labios cuando me besan! ¡Oh, maravilloso! ¡Ay,llä! ¡M tongamey! ¡Ya! ¡Jajajaja! ¡Ya! ¡Ja, ja, 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 jajajaja! Que mordió Eva Por eso hoy quiero pecar ¡Ay, madre! ¡Ay, qué romántico! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero qué sorpresa! ¡Ay, qué rico! ¡Sorpresa, mi amor! ¡Gobo, pero! ¿Esa es una sorpresa? ¿No te gustó la sorpresa? ¡Sé que te gustó por esos ojos! ¡Esos ojos no me mienten, mi amor! Mira, ¿qué te parece mi look? ¿Sí? Pero, pero, mi amor, ven, 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 ven Sácate, sácate todo esto, ven Mi amor, no perdemos más el tiempo, ven, ven Ven, ven, aquí va a ser nuestra... ¡Oh, paraí, cuidado sin incendio! Ya, ya, mi amor, mira Aquí tengo un traguito De ese que nos vamos a pegar un guaro Y no sentir nada, mi amor Té, té, la... Tómate, mi amor, tómate ¿Qué está? ¿Qué está? Pero si esto, o sea, que quema Pero esto, quiero que te pongas ardiente, mi amor ¿Sí? ¿Seguro? Sí, mi amor, toma, toma otro poquito Para no sentir nada, mi amor Eso, es que esta es una sorpresa, mi amor Ya, mi vida, ven Ven, acuéntate, acuéntate ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay, burro! ¡Una culebra! ¡Cógeme, culebra! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre!